¡Gracias! 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 Vamos a jugar hasta la esquina, ¿vale? Quiero que os pongáis en un grupo de 5 o de 6 personas. El juego consiste en lo siguiente. Nos colocamos una persona en cada esquina, y una persona en el centro, dependiendo del grupo, si somos 5 o 6. ¿Vale? Cuando yo tengo una palmana, quiero que todos os pongáis hasta otra esquina, la que vosotros elegáis. Pero, el objetivo del jugador de dentro es quitarle la esquina a uno de los que va a hacer la esquina, ¿vale? Después de un número determinado de palmadas, vamos a parar y los jugadores que están en el centro van a hacer un castigo. Que ya lo diré después. ¿Vale? ¿Me entendí o no? ¿De 5 o de 6? ¿De 5 o de 6? ¿Vale? ¡Agruparse, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Agruparse, por favor! ¡Yay! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Agruparse, por favor! ¡Agruparse! ¡Déjalo! 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 Una que te vemos ahora mismo! Otro de la siguiente. Otro de la otra. Una siguiente. Ya la había dicho. Otra. ¡No! 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 Vale, eh. ¡Faltados cinco seis! ¡No! ¡No son cuatro! ¡No! 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 ¡Vale! 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 ¡Venamos! Cuando lleguen las manos nos quedamos. ¡Una, dos, tres! Se acaban dos esquinas y dan dos al punto. ¡Vamos! ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale con más! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sandro, que da igual, ponte ahí enfrente! ¡Es que aquí me está cruzando con la cámara! ¡Que te ponga ahí enfrente, que da igual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mario! ¡Ven! ¡Sigue, sigue! Mira a ver si esta es materia que necesita ¡Tú, mira! ¡Corre! ¡Gracias! 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 Será para grabar el de pizzo en los cinco minutos? Sí. Gracias. 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 Aprendamos la palabra. Por favor. Ahora quiero que os gusteis un grupo total de trinitos. O sea, cinco grupos totales. Y trabajáis con uno solo. ¿Vale? Soy ese grupo con uno se disuenta y se me llama un toque de chico. ¿Vale? No, 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 no te pides. Ya, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aprendamos. 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 Ahora primer grupo. Un grupo. Oye. No. Un grupo que se asegura aquí, por favor. No. Primer grupo aquí. Como viene el track que se ha hecho. No, no, no. El primer grupo de aquí. No. O sea, como va a ser. Que le a hacer un marido. Y el cuarto es un marido. Y vosotros al centro. ¿Todos? Si. Yo estoy quedando. ¿O sea, tu aunque ha giro. Que ni nada. Bueno, aqui alguien Adi Vé, á� garbage ¿vale? Alamos más, no vale cada uno, todo es alguien más allá Te a los gente te quiero J contacto con tu cuerpo tiene que ir eso es karış y no tiene que acabarla aqui, imagina ¿vale? El рокino es el mismo ¿Pasáis por todas las clases? ¿Vale? ¡Al centro! ¡Venga, ponedla al centro! ¡Venga, ponedla al centro! ¡Venga, ponedla al centro! ¡Eh! 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 ¡Ya! Mario, vete pa' las cuerdas. ¿Eh? Vete pa' las cuerdas. ¡Eh! 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 No, no, ya contamos. ¡Vale, vale! ¡Terminamos! ¡Muchas gracias! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!